CMI presenta Pregunta Yamil Muy buenas noches, las Naciones Unidas invitaron a Colombia a un relator sobre temas indígenas, el doctor Francisco Cali Zahí. Hoy terminó su visita al país y presentó un informe sobre la situación de las 115 comunidades indígenas que hay en Colombia. El mismo relator dijo que hay 71 comunidades indígenas en riesgo de extinción. Bien, invitamos esta docencia al consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, señor Gerardo Jumí. En primer lugar, señor Jumí, el relator Cali dijo lo siguiente hoy en una conferencia de prensa. El conflicto armado ha cambiado sus características, ya que las partes beligerantes se han multiplicado. Muchos de estos ahora parecieran tener relaciones con otros grupos armados no estatales y organizaciones criminales más allá de las fronteras del país. Como lo destacaron mis predecesores, los pueblos indígenas son afectados de manera particularmente grave por el conflicto, que suele tener una fuerte presencia e intensidad en sus territorios, inclusive en los lugares sagrados, con un impacto desproporcionado en mujeres, niños y niñas y adultos mayores. Por ejemplo, una comunidad indígena fue obligada a ver cómo uno de sus ancianos fue sometido a abuso sexual en su lugar sagrado por alrededor de 30 o 40 combatientes como un arma de guerra y una forma de humillación. ¿Qué piensa usted, señor Jumí, sobre estas afirmaciones del señor relator Cali? Pues él está confirmando lo que el movimiento indígena y los observatorios de derechos humanos que tiene el movimiento indígena y en particular la ONI tiene un observatorio y ha dicho que la guerra en las comunidades indígenas o contra los pueblos indígenas no ha cesado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016. Por el contrario, el conflicto se ha ido extendiéndose más cada vez en los territorios indígenas, afectando gravemente a las autoridades y dirigentes indígenas con asesinatos, con reclutamientos, con desplazamientos, confinamientos, amenazas, agresiones. Y todo este tipo de situaciones también denuncia el señor Cali, situación que es verdad, una contaminación grave. No, pero antes de eso, ¿quién dirige y quién realiza estos ataques contra nuestros indígenas? Ok. Estos ataques están siendo dirigidos en este momento, pues desde el año 2016 hasta la fecha, el Ejército de Liberación Nacional, hasta el año pasado, el año 2023, el Ejército de Liberación Nacional tuvo ataques de 42.700 personas y el señor Cali pues está confirmando este tipo de situaciones violentas contra los pueblos indígenas. ¿Y por qué ataques del ELN? No, pero también del Ejército, señor Yamit. El Ejército tiene una cifra de 5.551 personas indígenas han sido víctimas por el Ejército. Eso he dicho, indígenas víctimas de guerrilla y víctimas de militares. Así es. ¿Pero por qué? Pues porque los pueblos indígenas se oponen a la guerra, porque están defendiendo su territorio, porque están ubicados en zonas geoestratégicas, en zonas donde están los cultivos del narcotráfico, en zonas que son corredores del narcotráfico. ¿Ellos protegen los cultivos ilícitos? No, los pueblos indígenas se oponen. Ah. Se oponen. Entonces los... Hay represalias. ¿De parte de narcotraficantes? De parte de narcotraficantes y guerrillas. ¿No han dicho narcotraficantes, Estado y guerrilleros? Todos los grupos armados prácticamente están contra los pueblos indígenas, no están acatando el derecho internacional humanitario. ¿Cuántos indígenas hay en nuestro país? 115 pueblos indígenas para... ¿Pero cuántos? 2.300.000 personas indígenas. ¿Y cuál es la comunidad indígena más numerosa? La más numerosa son el pueblo Guayú, posteriormente... Guayú y la Guajira. En la Guajira, correctamente. Y estos de los cuales estamos hablando... Los Agua en Nariño, los Andenas en el Chocó, los Barí en Catatumbo, norte de Santander. ¿En Colombia quién investiga las denuncias que tanto Naciones Unidas hizo, como ustedes han hecho, sobre asesinatos y violencia contra nuestros indígenas? Hay varios observatorios de derechos humanos, está Indepaz, está la ANUR... Ellos denuncian, denuncian, denuncian. ¿Pero dónde está nuestra justicia? Ah, no, estamos hablando del más del 90% de la impunidad judicial. Esa es una realidad en Colombia y hoy el señor Cali recomendó que hay que superar ese alto porcentaje de impunidad. ¿Pero los pueblos indígenas sí aceptan la jurisdicción civil nuestra? Claro, los pueblos indígenas están esperando justicia contra los crímenes que se está cometiendo en sus territorios, contra sus autoridades. Eso lo debe investigar la justicia ordinaria. Los indígenas ejercemos justicia cuando se trata asuntos de orden interno. Cuando se trata a actores externos, le corresponde a la justicia ordinaria adelantar esas investigaciones y hacer las sanciones correspondientes. El señor Cali, relator de Naciones Unidas, hizo hoy, señor Raúl Comí, otra denuncia sobre el tema del reclutamiento, incluyendo suicidio de niños indígenas antes de que los recluten. Vea esto. Recibí información alarmante sobre el reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos armados. Muchos de estos reclutamientos son llevados a cabo con el fin de obtener inteligencia. Los niños y niñas son apartados de sus familias por algunas semanas y luego son supuestamente liberados, pero en la realidad son reinsertados en sus comunidades con el fin de que sirvan de informantes, rompiendo la confianza y fracturando el tejido social del pueblo. En algunos casos, los menores reclutados no son aceptados de vuelta por sus comunidades, lo que los coloca en una situación de abandono y los lleva a indigencia, adicción o inclusive la prostitución. Otra de las consecuencias alarmantes del conflicto armado es el reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de edad quienes han recurrido a quitarse la vida para evitar o liberarse del reclutamiento. ¿Cuál es su opinión? Pues es muy grave y es verdaderamente cierta esa afirmación o ese informe del señor relator. Hay mucho reclutamiento de todos los grupos armados, hay niños que se están suicidando exactamente por no irse con el grupo armado que lo quiere reclutar y esa situación es lamentable y confirma todas nuestras denuncias. ¿Y en Colombia quién investiga eso? En Colombia pues tiene que ser la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues hay un 90% de la impunidad en todo ese tipo, digamos, de violaciones a derechos humanos, al derecho internacional humanitario, de asesinatos y masacres. Todo eso se queda sin investigación adecuada y suficiente y por lo tanto hay impunidad, no hay justicia. ¿Y ustedes en la ONIC, que es la Organización Indígena de Colombia, han logrado confirmar esta denuncia gravísima de los suicidios de los muchachos indígenas encontrando esa la única manera de evitar el reclutamiento? Sí, es cierto lo que el señor Cali está señalando. Nosotros tenemos en nuestro Observatorio de Derechos Humanos como Organización Nacional ONIC, todas esas situaciones de hechos victimizantes contra pueblos indígenas se presenta diariamente. Es más, en algún momento llegamos a establecer que cada tres días en promedio hay el asesinato de un indígena. Y es que los muchachos indígenas o niños indígenas que están reclutando tienen que edades en general. A nosotros nos pareció supremamente grave lo que hoy escuchamos, pero yo me quiero referir a lo que dijo el señor Cali, que confirma las denuncias. Niños entre 6 y 7 años a 13 años, 14 años de edad están siendo reclutados y algunos se suicidan para no someterse. ¿En esa edad? En esa edad. Es grave. Para evitar ser reclutados. Exactamente, para evitar el reclutamiento se suicidan. Sí, esa denuncia la hizo hoy el relator de Naciones Unidas. ¿El Estado colombiano tiene información concreta, puntual, sobre ese tema? El Estado colombiano a través de la Fiscalía y los jueces tienen información. Además, el Ministerio del Interior es, digamos, el ministerio responsable de la política pública del Estado colombiano de hacer la coordinación y ellos deben tener toda esta información, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. Las Naciones Unidas ya está, imagínense, recogiendo y dando este informe tan preocupante, tan grave, que confirma todas las denuncias que el movimiento indígena viene haciendo en el país. Las denuncias que hizo hoy el relator de Naciones Unidas, señor Cali, ¿habían sido hechas por ustedes antes ante los estamentos del gobierno? Sí, nosotros hemos ido haciendo estas denuncias tanto públicas como también ante la Fiscalía, pero repetimos, lamentablemente la impunidad judicial es más del 90%. Ahora, el señor Cali, durante su conferencia de prensa hoy, habló también sobre la manera como están afectando a nuestros pueblos indígenas la contaminación. En su conferencia de hoy, señor Gomi, el relator Cali de las Naciones Unidas hizo la siguiente denuncia. Pude sentir la contaminación en el aire y ver cómo el agua, la flora y la fauna se ha degradado. La reacción de los empresarios supuestamente ha sido llevarles camiones con agua potable, pero esta es una respuesta lamentable, no sólo porque las cantidades de agua no son suficientes para el aseo, la alimentación y el cultivo, sino porque no es solución permanente. Muchos de los daños causados son irreparables, por lo que es alarmante ver la pobre reacción institucional y empresarial ante esta situación. Urge el saneamiento de los ríos y de la tierra de la que dependen los pueblos indígenas para sobrevivir, en especial al considerar que muchos de ellos han sido declarados por la Corte Constitucional como un riesgo inminente de extinción física y cultural. La contaminación, ¿cuál es su posición sobre esta denuncia del señor Calí? Bueno, las denuncias del señor Calí nos parecen muy graves, muy preocupantes, pero son totalmente ciertas que nosotros celebramos que el señor Calí pueda recoger toda la información que las autoridades indígenas, sus comunidades, pueblos y organizaciones han suministrado y ha ido a escuchar a varias regiones del país de viva voz de las autoridades y comunidades indígenas y entre esas denuncias graves que el señor Calí recoge es que él informa que hay contaminación por los megaproyectos o si no hablemos en La Guajira, la minería del Cerrejón está contaminando a los territorios indígenas, sus comunidades indígenas los está dejando sin agua, allá hay desnutrición aguda y crónica de la población infantil indígena. Además, el mismo Estado aquí en Colombia ha denunciado y ha prohibido, después de la denuncia, el uso del mercurio que envenera los ríos de nuestra nación. En otras regiones del país hay contaminación por mercurio, por la contaminación que hacen por la extracción de la minería del oro, tanto legal como ilegal, eso en varias regiones, por ejemplo en la Amazonía, en el Guaviare se ha denunciado muchas veces por muchos organismos e informes de prensa de que hay contaminación de los ríos y que ya hay afectación en el organismo, en la piel e inclusive hay pruebas de plomo en el cuerpo, entonces son situaciones graves que están viviendo los pueblos indígenas y yo creo que aquí el Estado colombiano, como su gobierno en cabeza del señor Gustavo Petro, tiene que tomar cartas en el asunto, establecer políticas públicas que eviten más muertes y más contaminación en los territorios indígenas. Y el asunto además es sumamente más grave, con todo respeto, porque es decir, no solamente es la afectación a los seres humanos, sino la contaminación del agua, el envenenamiento de los ríos, la extinción de todo tipo de seres vivos en las aguas. Exactamente, en el departamento del Chocó ha habido denuncias que hasta los peces no se pueden consumir, las personas se han estado enfermando porque hay unas graves situaciones de contaminación con mercurio. Por la explotación de oro, lo ilegal, claro. Exactamente. El oro. El oro. Pero el gobierno lo prohibió y lo suyo usando. Pues fíjese que en estos días el señor presidente fue a Izmina y mientras estaba aterrizando en el helicóptero a la orilla de Izmina, a la cercanía de Izmina, vio con sus propios ojos desde el aire, mientras iba aterrizando, de que había maquinaria extrayendo oro de forma ilegal. Él lo denunció y que hacía el ejército. Entonces eso es una situación a diario y eso que es ahí pegado a Izmina, a las orillas del casco urbano de Izmina, como será en otras regiones donde el acceso de los medios de comunicación o de los agentes del Estado o del gobierno no llegan. Allá hay ley de la selva, no hay ley, no hay corporación autónoma regional que controle y ese es un llamado que tenemos que hacer al Ministerio del Medio Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales para que intervengan adecuadamente y controlen, eviten esa minería ilegal, la tala de bosque, la construcción de carreteras de manera ilegal. Y es que, señor Jumí, el Estado, el gobierno, ha dado orden de destruir toda la maquinaria ilegal que está extrayendo minería en el Chocó o en Antioquia. Y una de dos, o asesinan a los autores o toman represalias en la región por haber exterminado una de las maquinarias de explotación de oro y minerales. Por estas situaciones, claro, las autoridades y dirigentes indígenas viven y sufren permanente represalias, persecución, amenazas, hasta asesinatos. Ahora, señor Jumí, el señor Cali, relator de Naciones Unidas, también hizo hoy en la conveniencia de prensa una denuncia sobre contratos de duración de 100 años que han obligado a firmar, mire... Un caso particularmente alarmante es el de Pueblo Nucac, recientemente contactado, que sin recibir el acompañamiento necesario por parte de las entidades públicas pertinentes, firmó un contrato de bono de carbono por un brío de 100 años. Este contrato contiene una cláusula de exclusividad e irrevocabilidad a favor de una empresa privada, violando sus derechos territoriales de manera significativa. Es crucial que Colombia tome medidas inmediatas para reconocer a las autoridades de los pueblos indígenas como autoridades ambientales y adoptar un marco normativo que incluya garantías operativas y ejecutables en consonancia con los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además, se debe establecer controles jurídicos específicos para la inversión en el mercado de la energía renovable, el carbono forestal y el programa Red Plus. La adopción de esas medidas es esencial para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y prevenir nuevas vulneraciones en el contexto de la transición verde. Desde mi punto de vista, podría decirte que es legal porque se hizo en el marco de la legalidad. Sin embargo, no es normal que una situación de esta se pueda desarrollar por el hecho de que es un contrato de 100 años. No es una vida, son tres vidas, tres generaciones las que van a estar vinculados a esta empresa. No se puede tener un contrato de esta índole y lo que estoy haciendo es un llamado al Estado para que revise este contrato, pueda revertir el contrato porque los pueblos indígenas, si bien es cierto, fue dentro de la legalidad, es un contrato ilegal porque no fue consultado, no fue traducido y lo que les dijeron fue que si no firmaban ese contrato no llegaría el desarrollo a sus comunidades, por lo cual fue firmado. ¿Qué le parece, señor Rodríguez? Pues nos parece muy grave y es preocupante y menos mal que no lo estamos diciendo, ya lo hemos dicho, pero que lo diga el relator de las Naciones Unidas tiene que ser, digamos, de suprema gravedad, pero también tiene que el gobierno tomar cartas en el asunto para evitar que más situaciones se presenten y que se revierta este contrato y recupere el pueblo Nukaj, su derecho al territorio. Por otra parte, me gustaría que habláramos un poco de las recomendaciones que... Es fundamental. Esa es la parte final. ¿Cuáles fueron las recomendaciones finales, totales, del señor Cali hoy al terminar su misión en Colombia? El señor Cali hace unas recomendaciones que debe haber mayor presencia del Estado con inversión pública. También está diciendo que debe haber cumplimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 con la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Igualmente está señalando la importancia, la necesidad de superar el alto porcentaje de impunidad que hay en Colombia. Y finalmente nosotros como organización nacional ONIG quisiéramos recomendarle al gobierno nacional que realice una sesión especial de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que revise el estado de la seguridad de los territorios y sus autoridades que están siendo amenazados, perseguidos, para que se les brinde la protección tanto colectiva como individual. Pero también para que se desvertebre, como dice el Acuerdo de Paz, toda suerte de grupos criminales que están rondando en los territorios indígenas y que están afectando y asesinando, masacrando y confinando a las comunidades indígenas. Pues hombre, es que a propósito de eso, señor Júñez, el Acuerdo de Paz tiene, yo recuerdo, un capítulo sobre asuntos étnicos. Eso no se cumple. No se está cumpliendo. Hemos hecho recientemente un estudio. Ese estudio está indicando que solamente el 11% ha habido de cumplimiento. Es decir, que el 89% del Acuerdo de Paz está sin cumplir. ¿Del Acuerdo de Paz en algún punto étnico? En el capítulo étnico, exactamente. Entonces la recomendación y lo que esperamos del presidente Gustavo Petro y su gobierno es que haga mayores esfuerzos para cumplir este acuerdo con inversión social y inversión pública. ¿Usted qué piensa hacer ahora, en adelante? ¿Usted y la ONIC, después de las recomendaciones que ha hecho el redactor de las Naciones Unidas? Estas recomendaciones son preliminares. No es la recomendación final. Nosotros, como Organización Nacional Indígena, ONIC, hemos entregado el día de hoy un informe abundante de todo el observatorio que tiene la ONIC para que el señor Cali pueda complementar su información. Esta información de la ONIC coincide completamente con los datos de ACNUR, de Ocha, de INDEPAS, de la Fundación Pares, de muchos otros ONGs y organismos internacionales que están haciendo investigaciones tiene total coincidencia. De modo pues que el señor Cali puede tener la total confianza en la información que en el día de hoy le hemos entregado para que corrobore con toda la información y denuncias que ha recibido de las comunidades indígenas, que ha recibido seguramente de las ONGs, pero puede comparar nuestro Observatorio de Derechos Humanos para que su informe incluya estas recomendaciones y le pueda presentar al gobierno colombiano el señor Gustavo Petro para que él estas recomendaciones de las Naciones Unidas a través del señor Cali la pueda implementar para aliviar un poco los dolores y sufrimientos que están viviendo los pueblos indígenas por cuenta de la violencia. Y mire, señor Miguel, este emblema o ese atoendo, ¿qué significa? Este es un símbolo de identidad, de espiritualidad y del territorio, quiere decir Okamá. Okamá quiere decir el camino ya está tejido y construido, el camino de la Nación Emberana de Colombia está construido y está simbolizado, representado en este Okamá. Y pues este no es el único símbolo y tejido, hay muchos otros símbolos. Ah, usted es Emberá. Yo soy Emberá. No se dice Emberá, sino Emberá. Emberá es, digamos, la pronunciación correcta. Estamos en 18 departamentos. Pero fundamentalmente en Antioquia, ¿no? Yo soy del departamento de Antioquia, estamos en el Chocó, en Risaralda, en Caldas, en el Valle, en el Cauca, en Nariño. ¿Y cuánto hace que vive, usted vive en Bogotá? No, pues yo me residencio en Bogotá, pero yo soy del resguardo en Emberá, en Jaiducamá. ¿Pero vive allá o vive aquí? Yo vivo aquí residenciado, pero soy de allá. ¿Y allá se atienden las necesidades del pueblo de Emberá? Allá vamos a visitar a la gente, a varias otras regiones, a Córdoba, a Caldas, al Valle, a Risaralda, al Chocó. ¿Y usted tiene esposa e hijos indígenas o ya occidentalizados? Occidentalizados, pero también en Emberá. Tengo hijos en Emberá. ¿Su esposa es Emberá? Sí. ¿Y sus niños también? También son Emberá. ¿Nacieron allá o aquí? Nacieron allá y algunos han nacido ya en la ciudad. ¿Y ustedes tienen un lenguaje especial en Emberá? Sí, yo hablo en la lengua Emberá. Yo estoy muy contento porque usted es una persona solidaria con la causa nuestra. ¿Y en su familia anda en Emberá o habla en el casero? Hablamos en Emberá, sí. ¿Con sus niños y con sus hijos? Claro que sí. Ese es un patrimonio que nosotros tenemos y tenemos que continuar defendiéndolo. Bueno, señor Jumí, le pido, por favor, que en idioma Emberá, en lengua Emberá, decidan nuestros programas y agradezcan la sintonía. Buenas noches, bienvenidos a Yamil. Buenas noches, bienvenidos a mi canal. 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 Y a ustedes, les agradecemos la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Buenas noches, bienvenidos a mi canal.